Big Man, Big Man, Big Man, Big Man, Big Man La Marra por el Trader Uh, es el Rayo McQueen No, es el Rayo Kalkin Oh, es el Rayo Kalkin Oh, es el Rayo Kalkin Pero no es la lava No, es el Rayo Kalkin La Marra por el Caos La Marra por el Caos Ok, la lava Yo no me preocupa la lava Porque no se me va a perder mi esposa Vamos a violar personas O más bien a matar personas Ok, la iré listo Uh, viejito, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Oh, azul, o sea, en rojito extremo, ¿sabes lo que podemos hacer? Mmm, dale tu Una, una plataforma ¿Ya, ya te digo el código? Sí, ya, ya, ya Pues silencia este No, ya lo silencio, ahora silencialo tú Porque me va a escuchar de dos voces a mí Porque cuando yo te hable Tu micrófono lo va a escuchar Y ahora te va a hablar a ti ¿Cuántos dígitos te pide? Eh... ¿Cuántos dígitos te pide? Eh... ¿Cuántos dígitos te pide? Eh... Espérate Espérate Pues son de pavo, miren el cabo, ¿no? Uy, güey, pero es que ¿cuántos dígitos te pide ahí? No, pues qué importa No, ¿cuántos dígitos tienes ahí? Eh... O sea, dígitos, o sea, de lo que ya no puedes escribir Ah, ya, pues te lo digo ¿Ocho? Pues puede ser como que... Ocho Eh... No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Ocho X Ocho X Ocho X A todas mayúsculas, eh Ocho X de... Sesenta y siete B noventa ¿Sesenta y siete? A ver Sí, vas bien Sesenta y siete B ¿Este? ¿Seis siete B? No, sí, sí, sí ¿Qué? No Se ve, se ve Ehhh... Repíteme,íteme Ahhh Ocho Ocho X D D, D, D D, 6, 7 Sí, sí, sí B B, 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 B 90 4G 4G Mg G G G y es todo A mí tampoco me valió el código Ok, ya tiene que No sé si no te lo va a valer Y eso que me lo compré El nuevecito en el Oxxo Oye ¿Recuerdas cuando mamá te estaba diciendo que juguemos aquí en Aquí en Viva? No, ya lo sé ¿Te recuerdas que siempre te decía eso? Pues te digo una vez Aburre mucho los aquí en Aquí en Viva Y ya no quiero jugar aquí en Aquí en Viva ¿Qué? No sé si es seguro Bro, las apariencias engañan ¿Qué pedo con este? Tiene aimbot Corre, corre, corre Este también tiene aimbot Corre, 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 corre Este también tiene aimbot Toma, muerto Muerto por maldito hacker ¿Qué pedo con este? Escribi María Escribi María Dicí Escribi María Cualidad Ya ¡Gracias! ¡Gracias! Sí Ah, ¿te oses para recordar para mí? Si quieres los matos... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿En este año, a una? ¿En este año, a una? ¡La y la del año, a una! Muy bien con la tienda ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero yo no sé si no son de la ley ¡Oh, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡No, 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 Dios mío! ¡Hombre! ¿Qué, qué, qué? ¡Mande, mande! ¿Mandas un cuico y gozo? Sí, ¿por? ¿Por qué? Dime 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 ¿Pero no te ataca? Toda jugando a menquire No, no Uy, ustedes sí que saben mucho de Minecraft Dime 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 Catilesa La tormenta le clit Pero el malvó tiquín ¡Ahhh! ¡Te tengo alguien! ¡Pero la ve! ¡No la ve! ¡Sí! ¡Jitas! ¡Te tengo un hombre que se encuentran! ¡Pero la ve! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 Menos mal, no viene el tiburón, me salvo ¿Cómo me hice? ¿Cómo me hice? ¿Tengo hombres? ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué quieres? ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video 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 Si no es porque no me hiciste escaso No, ya no me gustan esos Lo siento Bueno, sí, no hay que enviar Hace mucho que ya no nos ponga A ver, 8 Creo que se me olvidó No te voy a decir otro No te voy a decir otro Estos son de 23 mil pavos No, no, es que yo me compro puro de acá No te voy a decir otro 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 Todas mayúsculas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video